Yo le soy Yo soy tan loco para quererte Solo quiero estar un rato más con vos Y si el otro se enterará No me importa, nena Solo quiero estar un rato más con vos No te apures, nena En rechazarme Que aún no es tiempo De decirnos adiós Y si el cielo los condena No me importa, nena Solo quiero estar un rato más con vos Yo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te apures, nena, en rechazarme Que aún no es tiempo de decirnos adiós Y si el cielo se cayera, no me importa, nena Solo quiero estar un rato más con vos Solo quiero estar un rato más con vos Solo quiero estar un rato más con vos ¡Suscríbete!